Esto, esto es Guanajuato, México. Esto, esto es Guanajuato, México. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de este que es el Festival Internacional Cervantino en su cuadragésima novena edición. Tenemos la oportunidad de encontrarnos aquí en el Teatro Juárez, este lugar histórico en el cual hemos tenido la oportunidad en esta edición de estar disfrutando de muchos conciertos. Conciertos, precisamente, de orquestas sinfónicas como la del Estado de México, la de la Universidad de Guanajuato, la Camerata de Coahuila, de la cual, por cierto, al día de hoy tenemos la oportunidad de estar disfrutando de la música de Alejandro Vela, quien obtuvo su cercamiento al piano desde muy temprana edad, pero fue la música de Johann Sebastian Bach aquel que le conmovió el corazón y de esta manera, entonces, supo que se dedicaría a este instrumento para siempre. Ha tocado en las principales capitales del mundo, muchas de Europa, en Finlandia, Italia, Francia, República Checa, Hungría, Austria, Alemania, Ucrania, algunas más en Asia como Malasia, Taiwán y Japón. El nacido en Piedras Negras, Coahuila, estudió con Hortensia Vela y Robert Avalon. Además, obtuvo su licenciatura y maestría en la Juilliard School. Ha tocado también con sinfonías como la de Chicago, Houston, San Antonio, en el Estado de México, Jalapa, Santo Domingo y las Filarmónicas de la Ciudad de México y Jalisco. El día de hoy tendremos la oportunidad de estar escuchando cómo ejecuta esta transcripción de Franz Liszt, quien hizo la célebre Quinta Sinfonía de Beethoven, una partitura hecha entre lo difícil y lo inhumanamente incluso complicado. Y tendremos la oportunidad de desembocar también y escuchar y disfrutar algo de danzón, por supuesto en este repaso de la música popular mexicana. Además, que sirviera también como inspiración a Arturo Márquez para componer su obra musical sinfónica ya extensamente aplaudida como lo es el danzón número dos. Así que sin más, tengamos la oportunidad de disfrutar este concierto que sin lugar a dudas será inolvidable. Acompáñenos. Gracias. 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 Al finalizar el espectáculo, siga las indicaciones del personal del Festival Internacional Cervantino para salir en orden. Abandone el recinto sin generar aglomeraciones, respete la sana distancia y recuerde usar en todo momento el cubrebocas de forma correcta. Favor de ocupar sus lugares y permanecer en ellos en todo momento. Les pedimos apagar sus teléfonos celulares y equipos de radiocomunicación. Les recordamos que está prohibido tomar fotografía o video del espectáculo. Esta es Tercera, Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Tercera Llamada. Tercera Llamada. Tercera Llamada. Tercera Llamada. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Vuelve de Alberto Azkenazi y Luis Ocárir. Muchas gracias. Amén. 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 Gobierno de México.